En este video podemos ver claramente lo ocurrido en el asalto a cambista de moneda en las calles Bolívar y Panamá en Tulcán. Ponga mucha atención al conductor de esta motocicleta que llega al lugar. Su compañero camina en sentido contrario, esto para evitar sospechas y como si fueran totalmente desconocidos. Acude a solicitar el precio del dólar y espera el momento propicio para ranchar el dinero y huir con su cómplice en la moto. El cambista corre para intentar atraparlo, pero justo cuando estaba para darle alcance, sufre una caída y huyen con los aproximadamente 3 mil dólares. El uno llegó con la moto y se paró al frente de donde estuve yo. El otro vuelta bajó de acá arriba y me preguntó cómo está el dólar. Entonces yo le dije a 2 mil 400, no acabé de decirle cuando ya uno lo arrancó el paquete. Entonces yo lo seguí y a lo que lo iba a agarrar me salí cayendo. Cambistas indican que se sienten impotentes al no contar con la presencia policial de manera permanente. No se los pudo coger, pues no hicimos nada. O si no hubiera sido bueno que los hubiéramos cogido, ahí ya se hubiera hecho algo. Sí, lastimosamente nos sentimos impotentes de poder reaccionar ante estas personas que ya vienen armados. Y lastimosamente no tenemos un seguro por aquí, una persona, un policía que se encuentre por aquí, por este sector. Entonces como usted sabe que estamos vulnerables ante esta delincuencia, nos sentimos inseguros por todas estas cuestiones. Edwin Martínez Guarán, El Informativo.